En Santa María voy a pedir oficialmente que el presidente de la Junta, el nuevo presidente de la Junta, visite el puerto de Santa María. Son muchísimos temas que afectan al puerto y que dependen de la Junta de Andalucía, incluso algunos que hay que coordinar entre ambas administraciones, entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Por ejemplo, y citando algunos de la máxima importancia, nuestro PGO en el desarrollo urbanístico, el plan de vivienda y las modificaciones puntuales para el mundo. La vivienda de VPO, las infraestructuras, tanto de viaria como de transporte público, las medidas de fomento de empleo, la situación económica de todos los ayuntamientos, la construcción de los nuevos juzgados, los nuevos centros de salud, guardería y geriátrico y aplicación de la ley de dependencia, especialmente en materia de salud la problemática que está existiendo en el puerto con el tema de las urgencias, la red de centro en materia educativa, la necesaria nueva red de centro, plan de excelencia turística, que creo que es básico para nuestra localidad, materia de equipamiento y subvenciones en materia deportiva, la esperada y necesaria, creo yo, casa de la juventud para el puerto de Santa María. En definitiva, una serie de problemas, de cuestiones, prácticamente todas ellas, o competencias de la Junta, o que hay que coordinar entre Junta y Ayuntamiento, que requieren, dada, creo, que la importancia, por mucho motivo, que el puerto de Santa María tiene en Andalucía, sin entrar en otros datos que pueden ser subjetivos, simplemente por el número de habitantes, una de las principales poblaciones de Andalucía, creo que el presidente debe visitar nuestra localidad para tratar, entre otros, todos estos temas que he comentado. Como digo, dentro de lo que deben ser las relaciones entre instituciones y la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones.